Déjate ver, dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el case pensando otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto, corre, por la mía arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchos te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Períamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que se esta noche, bebé Me trae la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga tu erezón, bebé Yo siento lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos, bebé Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pool, la moto full de gasolí Gapita, todo climachea Con la Whitey me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso dos, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida me importa, bebé Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos, bebé Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escoyados El party es más cabrón si tú te sueltas Una mujer me pregunta por qué canto reggae Porque soy rapero, no le caigo bien Cómo ganar yo con esa mujer Me tiene pensando y no sé qué hacer Voy paso a paso, vuelvo a preguntar ¿Por qué ya mi reggae no quiere bailar? Me conté Le damos la vuelta al planeta Dime en qué país quiere que te lo meta Explicarle que conmigo te sientes completa Que yo si te hago venir hasta que el totito se te aprieta Dile que ya se acabó Que mi nombre en tu piel se grabó Y ahora tú estás con el voz Que no darse la voz Periódico de ayer Como dijo la voz Dile que fui yo el que entró pa' tu cuarto y te robó Dile que fui yo el que entró pa' tu cuarto y te robó Dile que fui yo el que entró pa' tu cuarto y te robó